Ya está hecho. ¿Johnson ha muerto? No. Se retiró cuando destruimos el té. Solo para ingeniar otro plan, sin duda. Deberías haberlo matado. No era necesario. El tiempo te dará o no la razón. ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto con el dinero necesario para comprar nuestra tierra. Ahora está reunido con los ancianos. Les supliqué que resistieran, pero me temo que va a salirse con la suya a menos que intervengas. ¿Cómo es posible? Destruimos todo el té. Los templarios tienen muchos recursos. Deberías haber hecho lo que te dije. Por favor, tienes que detenerlo. Desde luego. ¿Sabes dónde están reunidos? Nosotros lesGER hemos hecho nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo estáisnos? No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.